Mami, te acordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer, que te llenó de placer Y ahí está, Julito, ya pasé Amor, sabes que a mí se murió de dolor Tiene que estar que te perdí de control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindaba Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Tiene que estar que te perdí de control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Porque recordarás por ti Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Te enseñé a acariciarme y a besarme como me gustaba Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí No me arrepiento de contigo haber estado Paso y maldigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor Cometí un tragerrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor Cometí un tragerrón Lo siento llena ya te saqué de mi corazón Ya no quiero tu amor Cometí un tragerrón Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor Cometí un tragerrón Lo siento llena ya te saqué de mi corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste a ti, te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste a ti, te he perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí